Estamos con Carlos Bocco, presidente del bloque de Cambiemos en el Consejo Deliberante de Florencio Varela. Y como les decía los otros días, queremos que vayan conociendo a cada uno de los integrantes de los diferentes bloques. Carlos ya hace dos años que está acá en el Consejo Deliberante y ahora es presidente del bloque. Hola Carlos. Hola Vivian, ¿cómo estás? Gracias por brindarme este espacio y poder que mi voz llegue a mucha más gente de Varela. Así que muchísimas gracias por darme el espacio. Bueno, contame, Carlos Bocco, ¿de dónde sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto haces que estás en política? ¿Tu actividad en los jóvenes de provincia? Bueno, mi nombre es Carlos, tengo 27 años, el 7 de mayo cumplo 28. Soy del barrio El Molino, hace 27 vivo en el mismo barrio. Estudiante de abogacía, este viernes vuelvo a retomar la facultad para poder terminar de cursar y recibirme de abogado. También arrancaría la carrera de docente, tendría que dar nueve materias pedagógicas para ser profesor de ciencias jurídicas, que la verdad que me encanta hacer ese trabajo. Concejal, presidente del bloque y además soy secretario general de la Juventud del PRO en la provincia de Buenos Aires. Trabajando, incluso este sábado tenemos un encuentro con los jóvenes de Ituchengó. Hace pocos días estuvimos en Pinamar con todos los jóvenes de la quinta sección electoral y con el intendente Martín César. Y acompañando sobre todo a Verónica Barbieri, que es nuestra presidenta y hoy diputada provincial por la provincia de Buenos Aires. Contento de hacer ese trabajo, de estar con cada uno de los jóvenes del espacio. También integro la mesa de jóvenes Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, que la enteran dos por cada espacio. Junto a Verónica Barbieri, integramos por el PRO. Pablo Giuliano, cercano al vicegobernador Daniel Salvador. Radical. Radical. Saúl Valdini y con su equipo representando al Partido FEE. Y también los jóvenes de LITA que están en la mesa de trabajo. Hace unos días estuvimos marcando la agenda de todo este año. Vamos a tener 16 capacitaciones. Dos capacitaciones en cada una de las secciones electorales. Y actividades de voluntariado todos los meses y en cada una de las secciones de manera simultánea. Este sábado, aparte de lo que me decís de los jóvenes de Ituzaingó, tienen una actividad acá en Varela por el Día de la Mujer. En el centro de Varela, cerca del banco, por ahí. Sí, al lado del Paso Bajo Nivel, en la iglesia. Ajá. La iglesia de Abel Montenegro. Sí. Bueno, va a haber una actividad a las 10 y media de la mañana de Mujeres Cambiemos. La integran en Francio Varela Carolina Gallo, concejal, Gabriela Mancuello por el radicalismo, Gabriela Lazo por Peronismo para el Desarrollo, Silvia Ponce por la coalición cívica y consejera escolar. La verdad que está bueno que las mujeres puedan tener su voz también y cada día mucho más. y que puedan seguir fortaleciendo su espacio. Está más mujeres en la política, ¿no? Mejor política. Y la verdad que creo profundamente eso. Pero también creo que no se trata tanto de las mujeres o de los hombres, sino se trata de un cambio en la sociedad, ¿no? Donde todos puedan tener su voz y esa voz pueda ser activa en la política. Vos decís que todos puedan tener su voz. Si hay mujeres que no son de Cambiemos ni piensan cómo Cambiemos. ¿El sábado están invitadas? Están todas invitadas a participar porque tiene que ver con una cuestión de... Más allá que lo organiza Mujeres Cambiemos, tiene que ver con una cuestión de las mujeres en sí, en todo Florencio Varela, así que todos pueden participar. Carlos, ¿qué te enoja? Me enoja y me duele, ¿no? Cuando uno recorre los barrios y está con cada uno de los vecinos de Florencio Varela, me enoja la desidia y muchas veces la desesperanza por cada uno de los varelenses. Me enoja que nada haya cambiado después de 25 años en Florencio Varela. Me enoja que cada vez que entro a mi barrio sigo estando igual, que sigo viviendo en calle de tierra y que muchos varelenses siguen viviendo en calle de tierra. Que en verano no tengamos luz, que no tengamos agua, que en invierno cada vez que el vecino va a prender la estufa pasamos días sin luz también. Me enoja que una persona con discapacidad no pueda salir de su barrio porque la ambulancia no puede entrar. Pero también, más allá de todo eso, me llena de esperanza de que un equipo de gente nueva, con muchas ganas, que hay una alternativa que empieza a crecer en Florencio Varela y que también llena de esperanza a muchos varelenses de que esto puede cambiar, de que no estamos condenados a vivir así. Y es lo que vinimos haciendo, trabajando con el equipo de Cambiemos, con Pablo Alaniz, con Maxi Bontarenco, con Carolina, con Gabriel Mancuello, con todo el equipo de Cambiemos, trabajando de acá hacia adelante, debatiendo ideas, sobre todo, porque es importante que el varelense, desde nuestro rol como concejales, sepa que nosotros acá debatimos ideas y no nos quedamos en la chiquita, en la discusión de la política que no mejora la vida a nadie. Y sobre todo, estar sentado acá, pero pensar en lo que están afuera. A ver, se están haciendo un montón de obras acá en Varela, vamos a los asfaltos. Sabemos que es plata que viene del fondo de coparticipación, que viene de provincia, pero se están viendo obras, se están viendo cambios. La ruta 36 y dentro de los barrios se está trabajando. ¿Cómo ves que la plata va ahora a donde tiene que ir? Y hoy se empieza a ver, hoy se empiezan a ver las obras en Florencio Varela gracias a los fondos de infraestructura, fondos de seguridad, los fondos de coparticipación que envía la provincia de Buenos Aires, en este caso a Florencio Varela. Hoy es tangible, ¿no? Hoy uno lo puede ver cuando sale de su casa. Gran ejemplo es la ruta 36, que hoy pareciera que es una autopista, ¿no? Y la verdad que cuando uno sale de la ciudad y pasa por la ruta lo llena de orgullo y de muchas esperanzas de que se puedan seguir haciendo muchas más obras en Varela. Y esto de que se puede, ¿no? De que en Varela, digo, se puede tener una obra que empieza y que termina, ¿no? Sobre todo que empieza y que termina. No solamente las obras de infraestructura, las obras en el hospital Mi Pueblo, el Fondo Educativo Nacional, que hoy el 50% de ese fondo que es coparticipable con los municipios, se tienen que utilizar para infraestructura. Y María Eugenia fue muy clara en esto. La verdad que todos tenemos que hacer ese esfuerzo, porque más allá de que las escuelas dependan de la elección general de cultura y educación, los pibes que van a esas escuelas somos varelenses, ¿no? Y todos tenemos que ponerle esfuerzo para que eso mejore. Por eso el 50% de ese fondo, que el año pasado fueron 130 millones, se tienen que poner en infraestructura escolar. A ver, recién hablabas del mal servicio del agua, del mal servicio de la luz, que se nos corta, se nos corta a todos, no tenemos agua, no tenemos agua a todos. Pero también hay una realidad, las tarifas se han ido por las nubes y la gente, la plata no le alcanza. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, son decisiones que fue tomando el gobierno y también entendemos que se tenían que hacer. Que en algún momento teníamos que hacer ese esfuerzo todos para que el servicio mejore. Pero así también, nosotros tenemos la responsabilidad de representar a la gente de Varela. Incluso anoche, hasta últimas horas, estuve hablando con una vecina de Ingeniero Ala, que está sin agua hace tres días. Y pensamos hoy, a primera hora, hacer la presentación a Aiza y pedir una reunión con el gerente de Florencio Varela para que nos pueda contar qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Aiza se encontró realmente con un estado deplorable de lo que dejó APSA. Eso también habría que aclararlo. Tengo una nota pendiente con el de Aiza para que me cuente con qué se encontró. Hablando de todo un poco, ¿qué pensás de los abuelos? ¿No pensás que los apretaron demasiado? O sea, con el asunto de la jubilación, que le dieron un 5, un 6%, con el asunto del corte en los remedios, con el asunto de la mala prestación de PAMI, con el asunto del dolor de nuestros viejos. Difícil. Sí, difícil. Es una situación difícil. Y más difícil ser viejo. Es más difícil ser viejo. Incluso a uno nos toca todos los días, ¿no? Y en esta función pública de trabajar junto a la gente y estar cerca, nos toca de vivir cuestiones personales que la verdad que son muy difíciles. Incluso nos toca con nuestros abuelos, con mi abuela, con mi abuelo, con el vecino, con el del frente. Pero bueno, estamos trabajando para ir mejorando esa situación y que eso que nos hace mucho más difícil pelearla y mucho más a los abuelos todos los días, en el corto plazo y en el largo plazo, cada vez duela menos. Pero sí uno lo siente porque uno le pone el corazón a esta función pública, le pone todo el pecho y sale a la cancha todos los días. Y uno que está en territorio, que está con el vecino, que está con el abuelo, lo siente. Hablan de la escuelita para intendentes. Y dicen que Pablo Adanis va a ir a la escuelita para intendentes para capacitarse. ¿No tendrían que capacitar también a las personas que ponen en determinados cargos la gente de Cambiemos? Sí, 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 sí. Me parece que tiene que ser una cuestión de Estado, ¿no? Yo siempre digo que el Estado somos todos, pero sí se está trabajando para que el acceso al Estado sea mucho más burocrático, que la persona que pueda acceder a ese cargo público sea idónea, porque justamente esa persona gestiona y al gestionar cada decisión que vaya tomando tiene que ver con la vida de muchos. Pero sí, se está trabajando en eso y considero que sí el Estado debería prever mayor capacitación y formación a todos aquellos que cumplan un rol en el Estado. Con respecto a la escuela, Pablo es el alumno de Vidal y va a estar ahí en la escuelita de Cambiemos. Pero bueno, acá esperando ser parte de ese mismo equipo que lo somos y entendemos que vamos a estar todos ahí para bancarlo y para ayudarlo a Pablo para el día que nos toque gobernar, porque creemos que va a suceder eso. Estamos confiados y la gente nos transmite eso todos los días. Estemos preparados para poder gestionar y resolverle la vida a todos los varelenes. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas recibido y antes de irme, una palabra para aquella persona que la lucha y que nos llega a fin de mes. Primero gracias, Vivian, por darme este espacio y por acercarte al Consejo y darme la oportunidad de poder expresarme. Que no aflojen, ¿no? Como dice nuestra gobernadora, que no aflojen porque los varelenes y los varelenes no han aflojado nunca y sabemos que así de acá en adelante va a seguir siéndolo. Sepan que estamos haciendo lo que hay que hacer, que confíen en nosotros, que la gobernadora está poniendo todo para que la provincia y en este caso los varelenes salgan adelante, que puedan tener oportunidades. Y incluso a mis 27 años me sumé a la política porque creo que hay que trabajar para que todos los jóvenes y varelenes en este caso tengan oportunidades, como sí lo tuve yo. Así que no los vamos, digo, por mi parte vamos a trabajar para que esa esperanza sea latente y que puedan estar mejor todos los días. Pero que no aflojen, no aflojen, como no aflojamos nosotros, tocando puertas y gestionando todos los días para estar un poco mejor. Muchas gracias. A vos, Vivian.